Música Alcalde Cristian Vitori y más el equipo de salud participaron en el Congreso de Geriatría y Geriantrología de Chile. Durante la cita, Maipú expuso la temática, servicios sociosanitarios para el adulto mayor a nivel comunal. La realidad de lo que está pasando con el adulto mayor en Maipú versus probablemente en este intercambio académico con lo que está pasando también en Chile. Y en otras partes probablemente del mundo. Aquí hay distintos profesionales del área de la salud que tienen una larga experiencia en el trabajo con adultos mayores y queremos mostrar efectivamente los avances que hemos tenido en esta materia en el adulto mayor. Una política que incluye, apoya y promueve la movilidad de la tercera edad. Así ha trabajado el equipo de salud de la comuna, integrando los programas del Senama y acercando el municipio a la gente. Porque es la única comuna que ha hecho o ha realizado un estudio sociosanitario del adulto mayor para poder contar con insumos bastante objetivos y certeros. El empoderamiento que tienen los adultos mayores de Maipú son adultos mayores extremadamente organizados, muy bien organizados, muy participativos y que ellos la verdad es que han empujado estas demandas. En Maipú la tercera edad se vive en los clubes de adulto mayor, el consejo consultivo y en muchas experiencias únicas en Chile. Estas políticas forman parte del programa de gobierno comunal que se lleva a todos los maipusinos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.